¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar a la nueva canción de Megan Thee Stallion llamada NevaPlay. Canción que está en colaboración con R.M. O sea, R.M. está haciendo esta colaboración. Así que estoy emocionado por escuchar la voz de nuestro querido R.M. Con Megan Thee Stallion en esta colaboración. Así que sin más, vamos a reaccionar a esta cancioncita. Que estoy seguro que la voz de R.M. va a ser brutal. Y junto a Megan, o sea, esto va a ser una locura. Así que sin más, acompáñennos a reaccionar a esta canción. Estoy muy emocionado, así que vamos a darle en play. Vamos a ver qué es lo que va. ¡Oh! A ver, NevaPlay. Empezó con ese ritmo fuerte. Ahí está, Megan. ¡Ojo! O sea, apenas empezó y ya estoy emocionado. Empezó con esa Si también me TrinityO. Prega. ¡Esto! ¿Qué es eso? O sea, el videoclip es, o sea, es como que de anime y en realidad, o sea, en real y anime. Hasta ahorita Megan, de obrando, o sea, Megan está dando todo, todo, o sea. El ritmo de fotos también. Are you? No, 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 no. El ritmo de fotos. Oh, oh, a ne, pelando. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Lo de RM está increíble, además lo de Megan también, o sea, tremendas voces. ¡Ey! ¡Ey! 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20. O sea, está súper, súper increíble Así que vamos a repetirlo de nuevo Porque está increíble, o sea O sea, vamos a enfocarnos un poco en la letra ahora Porque me dejé de llevar por el ritmo Y la forma como cantan Dios mío 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Sabes que nunca jugamos un juego? Quiero jugar con dinero Ese es mi primer idioma Uff, me ganando factos O sea Ay, o sea Me está cocinando O sea Como hacen esa transición de De la vida real, o sea Y fuck Ya lo ponen Lo transforman en anime, o sea Ay, este cambio Y con la canción A ver, la letra dice Tan difícil que no puedo evitar Que soy esa chica Que están hablando No, 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 no No, 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 no Sigan las letras también No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no O sea 5, 6, 7, 8 El ritmo es increíble 5, 6, 7, 8 Alá Déjame tomar un respiro Porque Viene la parte de Are Y esto es increíble Así que vamos a retrocederle un poquito O sea, lo de Are Ok Ok Ok, aquí viene lo de Are You know that we never play Yeah, we going for every sleigh And Megan on the way for Asian And we played away Some like criminal off to digital Ya them look so petty, so petty Fuck it, deposit, turn if you're foster It's in the size of my Yeah, in the size of my Oh, oh, o sea, Are Are Sacándose la madre ahí peleando Uh Ahí está, Vega Ok Al Ame, loco Faze of the beatbox Smiles I'm your nausea Like the typhoon, be an artist On the artist The guys wild And sabotage One, two, three Hey, I know Five, six, seven, eight Six, seven, eight Let them know We on the way I can't see you Every day You know that we never play One, two, three, four One, two, three Five, six, seven, eight Ay, ay Que locura de canción Que acabamos de escuchar O sea, la voz de Megan Y de Al Ame Se combina perfectamente En los ritmos En esta canción De Nevaplay O sea, es una colaboración Súper hermosa O sea, ese ritmo fuerte Que empieza Con Megan Y luego Al Ame O sea, esto es una combinación O sea, es una Gran colaboración Es excelente La letra O sea, el videoclip Como lo combinan O sea Ay Loco Esto es Súper genial Me quedé sin palabras Estoy súper emocionado Por esta tremenda canción No me lo puedo creer Que esta canción Que ya salió ayer O sea, ayer en la noche Y ya tiene 1.8 millones De reproducciones O sea, esta canción Es una completa locura Y bueno chicos Eso ha sido todo Por este video Por esta video Reacción A esta tremenda Así que sin más Yo me despido Y nos estaremos viendo En un próximo video Adiós ¡Gracias!